RONALD GUTIERREZ El auténtico genio de América Quisiera ser piedrecita, piedrecita del camino Para que tú te tropieces cuando piensas olvidarme Cuando piensas olvidarme y nunca me digas adiós Anda a verte calladita, donde el destino te lleve ¿Quién te dijo que me quieras? ¿Quién te dijo que me amaras? Una sola vida tengo, que por ti yo moriría En el vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para matarme y olvidarte para siempre Somos la fábrica de hacer éxito RG Music, Virtual Studio, Lima, Perú Quisiera ser piedrecita, piedrecita del camino Para que tú te tropieces cuando piensas olvidarme Cuando piensas olvidarme y nunca me digas adiós Anda a verte calladita, donde el destino te lleve ¿Quién te dijo que me quieras? ¿Quién te dijo que me amaras? Una sola vida tengo, que por ti yo moriría En un vaso de cerveza quisiera tomar veneno Veneno para matarme y olvidarte para siempre Ay, mire, 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 como una paloma volando Mire, ay, no regresaré Porque esta chinita me ha pagado más Ay, mire, mire, como una paloma volando Mire, ay, no regresaré Porque esta chinita me ha pagado más Y nos vamos a la tierra linda de Sipuani Con Grimo Santa Cruz Señora Doni Rodríguez Arriba Guaypeche Con cariño Puerto Maldonado Madre de Dios Tanto recuerdo Soy Arrona de Guaypeche De Mazuco, La Pampa ¡Quince mil! Cori y Mazuma Ángelo Gutiérrez Marielita Guamaní ¡Chiquita! Muévete, mueve, que mueve, que mueve, que mueve Así, así, así Con los internacionales Nueva revelación del Perú